Música Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti, como pude quererte tanto Tú solo me haces sufrir, y me desprecias a cada rato Música Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti, como pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir, y me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti, como pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir, y me desprecias a cada rato Música 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 Música